Señor Neomar Hernández, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor Daniel? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos los que nos ven. Nuestra productora parece que está nerviosa hoy, de paso. No, no, nos estaba recordando que tenemos una falla que ha reportado buena parte de la audiencia en la transmisión solo audio que se hace a través de tuning. Ah, tenemos un problema con Tunein, es correcto, tenemos un problema con Tunein que responde a el tema de la conexión de Internet de mierda que tenemos en Venezuela. Eso es lo que pasa, amigo, eso es lo que pasa. El maldito chavismo. Lo que pasa con la conexión. Usted tiene que entender estas cosas. Usted tiene que entender estas cosas, porque aquí la gente, me comí unas lentejas que estaban maravillosas. Mira, la gente, la gente tiene que entender. Se viene y la agarra con uno, la agarra con la emisora, la agarra... El culpable es Chávez, que se murió y no va a volver. En la Internet de mierda que tenemos, la causó el chavismo. Esta situación que tenemos, no, que qué... Pero compraste este servicio, no, porque el asunto no está allí. El asunto está que el servicio que sea que tú te compres siempre va a tener un problema, porque lamentablemente Venezuela está en la prehistoria en cuanto a tecnología y en cuanto a conexión en Internet. Bueno, tú no ves ayer, pues. Tú no ves ayer, que ayer yo... ¿De qué te sirve tener mejor Internet del mundo si no tienes luz, como Neomar Hernández? Eso te iba a decir. Oye, me leíste la mente. Ayer yo con mi super Internet y tal, ajá, y si no tengo luz, ¿cómo hago? Entonces la gente no... Hay gente que no entiende, de verdad. O sea, en Venezuela y en Caracas, todavía en Caracas, que la gente decía, no, Caracas, ayer lo bromeamos con esto, ¿no? No, que la tacita de plata, que tal, que Caracas no van a dejar que pase nada. Mentira. O sea, yo estuve ayer más de 12 horas sin luz. En la noche se volvió a ir, ¿oíste, Daniel? Pero volvió como a la hora. O sea, estuve como una hora más en la noche. Y, ay, mañana como que no hay luz tampoco. Pero no volvió a la... Y bueno, aquí estoy, que de repente se puede ir a luz. O sea, eso pasa en... Eso está pegado con salida del oro, como sabe todo el mundo. Entonces el caso es que mucha gente fuera del país, lamentablemente no entiende que hay razones o cosas que escapan de lo humano, que escapan de nosotros. No, no escapan de lo humano, porque si hubiese un gobierno realmente en Venezuela, si aquí se hiciese lo mínimo, por respecto a los servicios públicos y tal, no tendríamos estos problemas. Pero eso no existe. En Venezuela no hay gobierno. En Venezuela lo que hay es un régimen que está pendiente que hacen el poder. Entonces, como eso es así, usted no puede cargarle la culpa a, bueno, la emisora, que tal, que vean cómo... No, no se puede hacer más nada. Lamentablemente se hace todo lo que humanamente se puede hacer y estamos saliendo de milagro, pegado con salida del oro también, Daniel Lara. ¿Ven? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Bien. Seguimos muy pendientes de la situación en el estado de Aragua. Bueno, los reportes que nos han llegado, por supuesto, confirman las peores noticias que el día de ayer se recibían relacionado al desbordamiento del río El Castaño, que para quienes no conocen el estado de Aragua o los que lo conocen y no están claros dónde está, el castaño viene siendo la zona por la cual se entra hacia Choroní. Y ahí son... No es la misma vía que va para Ocumare. O sea, son dos vías distintas. Por una se va para Ocumare, por la otra se va desde Ocumare de la costa y por la otra se va para este Choroní. Ese es el castaño. Allí, bueno, se ha registrado una situación bastante delicada con el desbordamiento del río, con la ruptura de un disque. Todos vimos las imágenes. Y me comentan... Me comentan gente de la zona con la cual hablé. Conversé con varias personas, entre ellos con nuestro amigo en común, Neomar Manuel Guerrero, dirigente del estado de Aragua desde tiempos inmemoriales. Aunque él es bastante joven, pero siempre ha estado en la dirigencia política en ese estado. El gran problema es, en efecto, y esto yo creo que es necesario combatir el relato chavista en cuanto a esto. Aquí no hay una tragedia natural. No hay una tragedia natural. No fue un volcán lo que estalla. Y si un volcán estalla, eso tampoco es una tragedia natural. El volcán está ahí, en la actividad es para estallar en algún momento. Si usted se construye una casa sin las debidas previsiones, en una zona sísmica, y hay un terremoto, y la casa se cae, usted va a decir que eso es una tragedia natural. Es una tragedia natural. Usted no podía construir ahí sin las debidas previsiones. Si usted se muda al lecho de un río, y el río crece y se lleva a la casa, es una tragedia natural. Su casa o una organización completa construida o una zona irregular construida en un cono de deyección, viene un deslado, es una tragedia natural. Si usted vive en la pendiente de un volcán, y el volcán estalla, y se le lleva a usted la casa, eso es una tragedia natural. Eso no es una tragedia natural. Eso es un evento natural. Porque natural es que ocurra. Ahora, si usted me dice, oye, que estalló un volcán en, en, qué sé yo, en Cumbres de Curumo, y, bueno, Cumbres de Curumo, volcán, en Cumbres de Curumo, sí, no, es que ahí había una montaña, eso no es una montaña, eso era un volcán, y nos acabamos de dar cuenta. Ah, caramba, ahí sí, un fenómeno impresionante, ¿no? O no, pero bueno, cayó un meteorito, y bueno, y sepultó Miraflores, y lo que encontraron fue, bueno, un bigote y la plancha de cilia, ah, bueno, pues pudo haber sido una tragedia natural. ¿Pero cuál? ¿La de planchar o la otra? ¿O la de cubierta? Las dos, las dos. Entonces, cuando tú ves esas cosas, evidentemente, este, aquí dice Raúl Morales, claro que es una tragedia natural. ¿Qué es lo que es una tragedia natural? ¿No estás escuchando? ¿Qué haces tú aquí, Lambucio? Vete de aquí, yo no quiero, yo no quiero gente bruta aquí, ¿vale? ¿Quién te está necia? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Fuera aquí. ¡Ah, chavistas de mierda! Chavistas de mierda. De miel, de miel, de abeja. Sácalo de aquí, fuera de aquí, anda para Radio Rumbo, allá. No, para Radio Nacional de Venezuela. ¿Por qué? Porque entonces, ah, no, hay una tragedia natural, pero si tú estás viviendo al lado de una zona en peligro, ¿por qué le vas a echar la culpa a la naturaleza? Pero primero, entonces, lo que me dice la gente de la zona es, oye, que ha habido durante muchísimo tiempo unas zonas desasistidas donde no ha habido, donde ha habido construcción de forma irregular, donde no ha habido planeamiento urbanístico, donde no ha habido atención a las cuencas de los ríos, donde no ha habido mantenimiento a los diques, donde no ha habido concientización a la gente que vive en zonas difíciles, donde no ha habido una comprensión de lo que significa vivir cerca de un río, porque también hay que decir, bueno, pero es que no todo el mundo puede vivir donde no haya peligro, sobre todo en una zona que normalmente va de peligro. Si usted vive, por ejemplo, una persona que viva cerca de un parque nacional, tupido, y todo aquello, evidentemente tiene que saber lo que es una culebra, tiene que saber qué va a hacer cuando le entre un escorpión, un alacrán. Es lo mínimo, ¿no? O mudarse. Ajá, pero no todo el mundo se puede mudar, mucho menos ahorita. Claro que todo el mundo no se puede mudar, Daniel. Mucho menos en la venezuela actual. Entonces, ¿qué es lo que se debe saber? Bueno, usted debe saber y comprender los riesgos del lugar donde usted vive. La gran mayoría de los venezolanos no saben cuáles son los riesgos que existen en el sitio donde vive. No saben si hay una falla sísmica que activa en la zona, no saben si esa zona de deslaves, no saben si viven en un cono de desyección, no saben si viven en una zona con problemas en la vialidad. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente en el estado de Vargas no sabe que en Vargas la atraviesan dos fallas sísmicas que una parte en dos el puerto de la Guardia y la otra parte en dos la pista principal del aeropuerto en Maiketía. La falla de Tacago y la falla de Sasebatea en Maiketía. Entonces, conocer ese tipo de cosas nos permite ser previsivos con respecto a lo que es los riesgos de vivir donde uno vive y además de eso nos permite estar claros de cuáles son las situaciones que se pueden presentar en caso de un evento natural. Eso. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo te digo que no? Sí, sí. Pero es que claro en Venezuela es que esto pasa con todo, ¿no? Yo digo que la gente en Venezuela ha perdido la perspectiva de lo que significa no vivir en una democracia. El primer principio de que uno puede relacionar con este tipo de tragedias, este tipo de cosas y los gobiernos democráticos es que a un gobierno que es democrático o que se supone que tiene que medirse para buscar la mayoría de los votos en las próximas elecciones no le va a gustar no le va a gustar tener a una cuerda de damnificado, no le va a gustar tener allí a un poco de gente que está haciendo bulla porque se le cayó la casa y porque, bueno, han quedado damnificados. ¿Por qué? Porque no es solo el que se queda sin casa, es el estruendo que eso genera en la opinión pública. Ahora, dime tú, Daniel, y amigos que nos ven, ¿qué le va a preocupar a Maduro si mañana sale la señora María o la señora Petra o la señora Rosalba y dicen que ellos estaban viviendo precariamente y que lamentablemente el río les llevó la casa o que la vaguada les tumbó la casa o que, pues, simplemente ellos estaban en la pata de un cerro y se les fue la casa para abajo. Eso, eso no hace pero ni esto de mella en el régimen de Maduro. O sea, a Maduro le da igual porque Maduro, para quedarse en el poder, que es lo que le interesa, él no tiene que validarse ante la opinión pública, él no tiene que lidiar con este pequeño problema que tienen todos los gobiernos a nivel mundial, generalmente los que son democráticos, mayoritariamente los que son democráticos, que es que ese estruendo que se va a causar en esa opinión pública le va a restar votos a él por lo cual él va a salir eventualmente apaleado en unas elecciones. Fíjate, otro, otra, otra, otro que se comió el relato del chavismo. Aquí hay un señor que se hace llamar Galdino Lares y dice esa tragedia no se trata de gobierno, todos tenemos que ayudar. Entonces, hay un dicho que dice ayúdate que yo te ayudaré. Yo te pido, Galdino, que te ayudes a ti mismo sacándote todos los mojones que el chavismo te metió en la cabeza para que tú repitas ese relato. Tan sencillo como eso. Que yo puedo ayudar a una persona que está viviendo una situación difícil, sí, sin duda, tengo un problema con la transmisión, vamos a ir al corte, dentro de un rato y lo reparamos. Pero es necesario saber, es necesario entender, es necesario estar claros de que las responsabilidades del régimen son perfectamente claras. Usted no le puede decir a una persona que está tranquila en su casa, ¿verdad? No, mira, tenemos que ayudar todo. Esto no es cuestión del gobierno, vamos a dejar de lado todas las diferencias que con el gobierno tenemos que estar unidos, eso es paja. Ese es el relato del régimen para que la gente se ponga al servicio del régimen. Si usted tiene vocación de esclavo y se quiere poner su grillete en la pata, vaya, vaya, póngase su grillete. Si usted tiene vocación de alfombra, vaya y arrastrese. Si usted quiere volar como un águila, vuele como un águila y si se quiere arrastrar como una culebra, vaya y arrastrese y que le vaya bien y pierda toda la piel del abdomen y eso, llámese su abdomen, arrastramos. Pero la gente tiene que dejar de ser tan estúpida comiéndose los relatos del régimen. Porque cada vez que ocurre una cosa como esta, entonces se piensa, eso es un lugar que cuando viene los Juegos Olímpicos, no, todos somos venezolanos, tenemos que apoyar a nuestros atletas. Ah, vayan a apoyar al hijo del Tuerto Andrade, vayan a apoyar al hijo de Eliezer Otaiza, vayan a apoyar a la deportista que es chavista o al deportista que era diputado, ah no, porque es que se ganó una medalla de oro. Bueno, gran vaina. Debe ser que el tipo agarró la medalla esa de oro, la fundió y le dio un pedacito de oro a cada uno, cuerda de estúpido defendiendo, ay nuestro limardo, nuestro limardo. Y después, pum, diputado de la Asamblea Nacional. A mí no puede ser tan estúpida, a mí no puede ser tan estúpida, hay que ya postillar el papel de estúpido que hemos hecho todos estos años, por Dios. Pero yo quiero insistir en esto, Daniel, no podemos nosotros, o sea, lo que pasa es que aquí se pierde vista, no podemos nosotros pensar que en Venezuela se evalúa el tema de un acontecimiento natural como este o tal, y el manejo que se da a un acontecimiento como este, que repito, no es, ni por asomo, cercano al de un huracán. No podemos nosotros evaluarlo como si nosotros estuviésemos viviendo, no sé, en los Estados Unidos, estuviésemos viviendo en España, en Alemania, donde estás tú, porque allá eventualmente hay un gobernante que el tipo va a tener, o la dama que está gobernando va a tener que dentro de un año, dos años, tal, ir a elecciones. Maduro va a elecciones de mentira, o sea, a Maduro le da igual si ahí se muere una pila de gente o no se muere una pila de gente porque allí eso no le va a restar permanencia a Maduro en el poder, no le va a restar votos y si se los resta no importa porque el CNE lo acomoda y lo arregla. Entonces, ese es el tema que en Venezuela, como no hay la obligatoriedad, porque esto es obligatorio realmente en otros países, de tú tener que responder al público, a la opinión pública, de que no se te genere un escándalo, de que no digan que eres un tipo ineficaz en la ejecución de gobierno cuando se da un tipo de fenómeno natural como este, tú, bueno, simplemente tú, si resuelves, resuelves, y si no resuelves, también. O sea, eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. En el medio, una cantidad de familias, pues, pasándolas de caído y ahora viendo cómo van a resolver. Solamente eso, Neomar, que entonces vienen y dicen, no, todos tenemos que ayudar a todos como que echar una mano. Entonces, sale gente, ¿verdad?, de buena fe, yo no voy a negar, con la mejor intención, a querer, a llevar cosas para allá por sí mismo. Yo le dije en estos días, yo no le veo sentido hacer un centro de acopio para ayudar en las tejerías o en el castaño, en el Zulia, o en el Estado de Bolívar. ¿Por qué? Porque ese centro, eso que tú tienes y que recoges allá en el Zulia, ¿cómo lo vas a llevar tú a Aragua? Lo lógico es concentrar, mire, vamos a hacer en Vargas, en Caracas, en Aragua y en Miranda y quizás en Carabobo, en las zonas más cercanas y que los centros de acopio, tú es aquí, como salió el ridículo de Bernardo Gutiérrez, todas las casas de acción democrática convertidas en centros de acopio. Ridículo. ¿Cuáles deben ser los centros de acopio? ¿Y tú crees que yo sería capaz de ir a llevarle una galleta de soda y una lata de atún y una botellita de agua a Bernabé Gutiérrez? ¿Se la roba? Se la raspa. Pero si Bernabé Gutiérrez cuando entra al partido empieza a sonar la canción Soy el ladrón de esto. Cosa impresionante. Entonces, lo lógico que es que los centros de acopio sean las estaciones de bomberos porque todavía confiamos un poquito en los bomberos. Entonces uno va a llevar la canción de bomberos y ellos tendrán la capacidad en esos estados más cercanos de llevar eso para allá. Ah, no, pero yo lo voy a llevar yo mismo para tomarse la foto y para todo lo que puede ser muy buena tu intención pero tú no eres rescatista tú no tienes un vehículo adaptado no sabes qué hacer en una situación de riesgo y lo que haces es estorbar. Entonces, esas cosas también hay que entender no, tenemos que arreglar tenemos que echar el brazo todo, mire, eso, eso, las cosas hay que hacer ordenadamente porque puede ser peor remedio que la enfermedad. Vamos a la pausa comercial y a la vuelta estamos con más de y así nos vaya, venimos. Usted escucha y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández solo por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si, si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de Pick Up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las siete de la noche solo por rcr setecientos cincuenta m rcr setecientos cincuenta m porque lo bueno une les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por rcr setecientos cincuenta m y así y así Y vienen a los estudiantes y a los presos polínicos Y vienen a los estudiantes y a los presos polínicos Desde hace nueve años Desde hace nueve años, desde el mes de septiembre del año 2014 Nosotros nos hemos dedicado de forma sostenida A revisar todos los martes el caso de los presos políticos Porque el año 2014 fue el año en que estalló, explotó Ya había presos políticos, pero ese año Bueno, la explosión de presos políticos Como política de Estado, tener rehenes políticos Estalló en Venezuela Y no hemos dejado de hacer esta sección Normalmente ocurre, y tenemos que decírselo Que en determinados momentos Punde el pánico Hay presiones Hay cansancio de las familias Hay preocupación Y esta época en la que estamos Cuando ya viene el último trimestre del año Es particularmente difícil Porque cuando ya viene el año terminando Empiezan a ofrecer O a esperar Normalmente es la esperanza del preso Salir en libertad y pasar navidades con su familia Y de eso se aprovecha el rey De esa necesidad del preso De esa necesidad de las familias del preso Y por supuesto Ahí van los chantajes Ahí van las persecuciones Ahí van los ofrecimientos Mira que sale aquí en este video Y entonces inculpa a fulano y fulano Y sale Declarate culpable Y te condenamos ahorita Pero como ya tienes la pena cumplida Te soltamos Y así Entonces Estos últimos meses del año Nosotros conocemos ya Luego de nueve años Haciendo este programa Que son especialmente difíciles La productora A veces se frustra por esto Porque quizá Al no tener todo el tiempo Que nosotros tenemos con esto No lo sabe Pero ocurre Que en estos meses Es sumamente difícil Que familiares de presos políticos O sus abogados Estén disponibles Porque Además de eso Vienen las vacaciones judiciales Todas aquellas cosas Entonces todo el mundo se esconde Y todo el mundo se va Y no hay fiscales Y difieren las audiencias de enero O hasta febrero Después del carnaval Y entonces son Unos tiempos muy difíciles Es necesario saber eso Pero es necesario saber Que todavía quedan presos políticos En Venezuela Y que sus familias además Pasan por penurias Que nosotros De las cuales nosotros Estamos perfectamente al tanto Pero además de eso Yo creo que la principal penuria De los presos políticos De sus familiares Es el sentirse objetos El sentirse barajitas De intercambio El sentirse piezas Para jugadas politiqueras Donde le dicen No bueno Pero quede tranquilo Que lo que hay es que confiar En la negociación en México Quede tranquilo Que lo hay es que confiar En la negociación Quédense tranquilo Porque esto va a salir así No, no Cambia de abogado Y ponte a fulano Que esto va a salir asado Dile a tu abogado Que no declare tanto Dile a tu familia Que se quede tranquila Que no andes declarando Tal Para que le mejoren las condiciones Y tal Promesas que nunca se cumplen Promesas que nunca se cumplen Promesas que terminan siendo Más que promesas chantajes Más que promesas extorsión Y lo que viene después de eso Normalmente Porque lo que hacen es jugar Con la esperanza de la gente Que quiere ver A sus familiares En casa En Navidad Y entonces aquí Lo que tenemos es una cosa terrible Además de eso Viene la otra Que el sistema De los precios políticos En Venezuela Nosotros lo sabemos muy bien Es una puerta giratoria Un efecto de puerta giratoria Entonces cuando liberan a Die Que recientemente ocurrió Liberan a Die Y empieza El conteo regresivo Para que agarren a 20 Porque el régimen Siempre quiere tener saldo a favor Ahora tuve que soltar Y agarrarme a 20 Para equilibrar Como una línea celular Que ellos acumulan saldo Es como que los tipos Estuviesen acumulando puntos En Candy Crush Exacto Por si acaso Porque no sabemos Si tenemos otra vez Que habla con Biden Y tal Y entonces si se va a negociar Oye con quien negocio yo Méteme 10 más ahí Entonces eso Es necesario saber Y es necesario saber Y conocer además Que la gran frustración De los presos políticos Y sus familiares Es el que fluctúe El tema En función De el vaivén De la opinión pública Entonces ahorita Se está hablando Del tema de las tejerías Se está hablando De esa cuestión Y tal Y entonces el tema De los presos políticos Pasa a segundo plano Se habló de los presos políticos Hace dos semanas Con la liberación De los presos Que hizo Los Estados Unidos O que hizo El régimen de Maduro Para intercambiarlo Por los dos órganos La contraficante En Silvia Flores Pero Es evidente Y está perfectamente claro Que el tema entonces pasa Y ya no se habla más De los presos políticos Porque la gente Está pendiente de otra cosa Y así Y eso Por supuesto Desespera a las familias Desespera a los propios presos Que Se sentirán Me imagino yo Olvidados en un calabozo Porque probablemente Así están Porque somos muy pocos Los que hablamos del tema Y son muy pocos Los que dentro de Venezuela Se preocupan por el asunto Ahora que hablan De la De la cuestión De 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 solidarizarse Y tal Con el otro Yo lo que creo Es que La solidaridad Con Con los presos políticos Y con sus familias Ha sido escasa Puntual Pero escasa Y lamentablemente La situación No hace más Que empeorar Porque siguen presos Porque hay gente Que está en situaciones De salud gravísimas Que no van a superar Aunque los liberen Y que cuando los liberan Inclusive Muchas veces empeoran Nos pasó con nuestro amigo Vasco de Acosta Y ha pasado con otros muchos Que han vivido situaciones Difíciles Fíjate tú Que para uno Comprender Lo que es la dimensión Del problema Preso político Tiene que salirse Incluso de Venezuela Para entender Qué es Venezuela Realmente Y me explico Recientemente Dos casos Están al mismo nivel De satrapía Claro Cada uno de ellos Con sus particularidades Pero Que están como Si hablamos del infierno Pues están todos En el mismo infierno Del chavismo en Venezuela Que son El castrismo en Cuba Y el sandinismo Orteguista en Nicaragua Están afincados Daniel Y amigos que nos ven Con el tema De los presos políticos Yo he revisado Unas informaciones En estos días En Cuba Hay una oleada De presos políticos Y de Además Una modalidad Que podríamos llamar Juicio sumario Porque son juicios Que se despachan En un dos por tres Y la gente termina presa Por una pila de años En correspondencia Con lo que han sido Las últimas protestas Sí Porque ha habido Protestas Muy enérgicas Durante el último mes En Cuba Sobre todo De finales De septiembre Porque tú sabes Que bueno En Cuba A similitud De lo que ocurre En Venezuela El aparato De electrificación Nacional Está desbastado Como es obvio En cualquier régimen Comunista No hay Cómo darle Respuestas Al tema De la luz A la gente Hay apagones Que no es Que duran Como me pasó A mí 12 horas Yo he leído De comunidades En Cuba Que duran Cinco días Seguidos Sin luz Entonces La gente Se tira Para la calle Porque la gente Está desesperada Le pega el calorón Los zancudos Ustedes saben Lo que es vivir En el Caribe Se tiran Para la calle Independientemente De lo que signifique La amenaza Del régimen Castrista De Díaz-Canel Bueno Se han tirado Para la calle Y yo creo Que yo llegué A leer una cifra De que habían Contabilizado Más de 90 protestas En menos de un mes En Cuba Eso es para aplaudirlo Realmente lo que Es vivir bajo Un totalitarismo Y todavía Alzarse contra el poder Bueno Se han llevado Una cantidad Gente presa Les están haciendo Juicios Donde la modalidad Es básicamente Te pongo preso Hoy Ya mañana Estás presentado En un tribunal Y las pruebas Son que bueno Que las que nos llevaron A por este preso Y tal Y sentenciado Es preso No es como en Venezuela Sino que Más bien se sentencia Con demasiada celeridad Extrañamente Con demasiada celeridad En Cuba Y así Hay presos Hasta menores de edad Al día de hoy Ayer Leía también Que lo propio Está ocurriendo En Nicaragua En Nicaragua Hay una protesta Ahorita Ya está preso En huelga de hambre Daniel Porque A unos presos políticos Que están En una cárcel Que es como En la tumba De Nicaragua Que se llama El Chipote Es una cárcel Que tiene más de 90 años Porque la hicieron Durante el somocismo Pero bueno Como Ortega A final de cuentas Dictador es dictador Y dictadura es su apellido Él la ha terminado Usando como Lo que sería El ramo verde O la tumba De Nicaragua Y ahí hay varios presos Que están en huelga de hambre Tienen más de 50 días Que no lo ven los familiares Bueno Eso ha desatado Una crisis también Porque Cada día más Ortega mete más gente presa Cada día más Les priva más los derechos O sea Que si tú estableces Un lazo O un hilo conductor Entre Venezuela Con el chavismo Nicaragua Con el sandinismo Y Cuba Con el castrismo Te vas a topar Con el elemento coincidente Que ellos no han dejado De poner gente presa Y que Además de ponerla presa Se han Afanado En hacerle la vida imposible A los disidentes En prisión Porque ellos saben Que mientras tengan presos Primero tienen capital Para negociar Con el mundo Y segundo Tienen el efecto Demostración Para tratar de desmovilizar A las poblaciones Lo que hay que reconocer También Es que la gente Todavía está alzada En estos regímenes Que son Regímenes del mal Y regímenes casi Totalitarios La mayoría de ellos Pero Esa es la La cercanía Daniel Es Cuba Es Nicaragua Y son este tipo De sistemas Los que nos llevan A mirar Que lamentablemente Y esto es lo otro El mundo democrático No puede Ponerle el cascabel al gato Independientemente De lo que diga Biden Mañana De lo que diga Almagro De la OEA O lo que sea Siguen existiendo Presos políticos En Cuba En Venezuela En Nicaragua Y siguen Haciéndole la vida imposible A estos presos políticos Sin que Occidente Civilizado Y democrático Pueda hacer nada Vamos al corte Y al regreso Vamos a escuchar Sus llamadas telefónicas Al 482-9750 482-9750 Es el teléfono En Caracas Venezuela Para comunicarse Con nosotros Si está fuera del país 582-12-482-9750 Vamos al corte Ya venimos NCR Les está presentando A Lara y Hernández En Y así nos va Por su 750 A Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Antojos de pizza Pasta o risotto Durante la cuarentena Lo resolvemos En Il Sapore de la Nonna Tienen delivery A varias zonas de Caracas Así es Il Sapore de la Nonna Te lleva lo mejor De la comida italiana Hasta la puerta De tu casa Haz tu pedido Por el 0212-634-0982 O por el 412-569-9404 Y disfruta De todo su sabor Il Sapore de la Nonna En cuarentena Sigue siendo El sabor de Italia En Caracas Es una interpretación De tendencias Para tu signo zodiacal Un espacio guiado Por los movimientos planetarios Y sus consecuencias Acompaña a nuestros astrólogos A descubrir lo que le deparan los astros Signo por signo Guía Astrológica Todos los sábados A partir de las 3 de la tarde Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une Estamos escuchando Y así nos va Con Nara Yerlandes Por RCR 750 AM Tenemos ya abiertas Nuestras líneas telefónicas 4 8 2 9 7 50 4 8 2 9 7 50 Es nuestro teléfono Para comunicarse con nosotros Y hacer conocer su opinión Y tenemos la primera llamada De la tarde Buenas tardes Con quien hablo Aló Buenas tardes Con quien tenemos el gusto No, no, no Joy Creo que está cortada La comunicación Lamentablemente A ver si tenemos Otra llamada en línea A ver si podemos Levantar otra llamada Buenas tardes Con quien hablamos De donde nos llama Buenas tardes Con Eduardo Pérez De Orlando Florida Eduardo Bienvenido Adelante Bueno Participado por lo siguiente Está claro De lo mal que se ha planificado El país Con relación a los A lo que corresponde A vivienda La gente ha estado Construyendo Donde mal le parezca Y un ejemplo está Cuando uno sube De la huella Para Caracas De los cerros Como está O sea No es por Por hablar mal De los cerros Sino es la manera Como ha sido construido Todo Y no digamos Nada más el chavismo Porque el chavismo Revolucionó Lo que venía evolucionando Y no es mentira Porque Eso está de anteojito Y con respecto A los presos políticos Que es lamentable Oír cada martes Que La lucha Que tienen ustedes Y que No sea O sea Esta gente Sigue en lo mismo ¿Cómo es posible Que Neomar Perdona Pero así salga María Corina Diciendo Que dejen Entradas A venezolanos Aquí a los Estados Unidos Y los otros En campaña Y Caprile Con sus estupideces Ahí que Hablando sobre Sobre Que también Opinando sobre Los migrantes Venezolanos Ya está bueno De ser tan sinvergüenza Y me perdonen Más por lo de María Corina Pero son Todos unos Sinvergüenza Porque la situación Grave Del país Es para No tiene techo Para estar pendiente Pendejada Bueno señores Que la pasen bien Gracias No tenía No tenía más sencillo Tenemos más Tenemos más llamada Telefónica Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Aló Buenas tardes Creo que es la misma persona Que llamó al principio Debe tener algún problema Como dirían en francés In Nepal Nos saluda desde Monaga Luis Serrano Saludos a los monaguenses Por aquí nos saludan Desde el Líbano Saludos A la gente Beirut Estará Yo creo que ya nosotros Podemos poner todas las banderitas Daniel De todos los países del mundo Ya tenemos audiencia En todas partes Tenemos una audiencia Que anda Gracias a Dios En todas partes Y se le agradece mucho Sí vale La consecuencia En los flores de Katia Me imagino que será Por alguna de estas quebradas Katia Mira la gente No lo conoce Mucho este tema Pero la zona de Katia Era una zona fría En Katia Hacía frío Horrible Y estaba la laguna de Katia Y era una zona De verdad En el oeste de la ciudad Era zona donde la gente Iba De esparcimiento Y te voy a decir A la laguna de Katia Claro De hecho Yo recuerdo Cuando Yo estaba En la universidad En los primeros años De año 97 Por allí Oye Que uno subía A Temprano ¿No? En la Subía a las 5 de la mañana En mi transporte Era la universidad Y Había neblina Entrando a Caracas Entraba Una cosa Y en Katia Hacía frío No tenía que ir abrigado ¿No? Eso poco a poco Eso poco a poco Se fue disipado Y además de eso A mí me cuenta gente Que vivió en la zona Históricamente Que había una serie De quebradas Y cosas De agua limpia Que la gente usaba Inclusive para abastecerse De agua Entonces La gente olvidó Esos recuerdos De su entorno Por ejemplo Yo recuerdo Cuando ocurrió El tema De los deslaves En Vargas del 99 La cantidad de gente Mayor Con la cual yo hablé Incluidos mis abuelos Que contaba ¿No? Pero si esto pasó Así en el 56 Y en el 54 En Maiketía Que se llevó todo Siempre se repite Siempre es lo mismo Porque es zona de deslaves Y entonces Lo que la gente Lo que la gente no entiende Que mi papá me decía Cuando yo vi El río Piedra Azul Llevarse Todo lo que fue Las Perlas El Rincón Quenepe Y toda esa zona Y cómo queda eso Con unas Unas piedras gigantescas Blanquitas En medio de la plaza Los Urdes El Cristo Maiketía La calle Los Baños Que se llevó La sede del colegio Donde yo estudié Del séptimo o noveno grado La sede del colegio Santo del Ángel En la calle Los Baños Cuando yo vi eso Yo dije ¿De dónde salió esto? Cuando yo pasé por ahí Tengo que pasar por el río Que el río me llegaba Por la cintura El río Piedra Azul Yo dije Esa era la quebrada La quebrada que se tragó Todas las pelotas Que teníamos nosotros En el liceo En el colegio Santo del Ángel Pelota que se iba para allá Pelota que se perdía Claro Que una pelota En esa quebrada Entonces Tú veías algo como eso Y cuando yo veo Ese río Así abierto Que terminaba entonces Dividiendo lo que era El sector Sorokaima De Maiketía Y esa quebrada Partiendo a Sorokaima A la calle Los Baños Ese era el sector Cuando yo veo Ese río gigantesco Digo Pero ¿De dónde salió este río? Mi papá me decía Pero si yo iba Para ese río De muchachos Rodando bicicletas Nos íbamos para allá Y llegábamos a lo más alto Y nos bañábamos en el río Y ahí se hacía Sancocho Y ahí la gente se bañaba Y eso era un sitio de esparcimiento Ah, pero se secó Pero se secó Y la gente se le olvidó Que allí Por cierto Había una cantera Ahí se explotaba piedra Para las grandes construcciones Que se hicieron en Vargas En la época De Pérez Jiménez Y esa cantera Se cerró Se dejaron allí Las cosas Eso nunca se atendió después Y por supuesto Cuando vino el deslave Fue de allí Donde salieron Las grandes piedras Que acabaron Con el centro Pero Maiketía Lo que pasa es Bueno Tenemos mensajes A través del chat De YouTube Tenemos aquí Alba Medina Que dice Daniel Neomar Años con su segmento De presos políticos Tantos casos Todos han sido horribles Prohibido olvidar Así es María Maxey Me corrige con lo de casi totalitarios Dice Son absolutamente totalitarios Hablando de los tres regímenes Nicaragua Venezuela Y Cuba Saludos también A Luis Parra Dice El valor del venezolano Parece que quedó En la guerra de independencia Porque después de esa epopeya Lo que hemos recibido Ha sido pobreza Humillaciones Y despojo Por parte de los mandatarios Tenemos por acá también Albert Pérez Nos dice Ronald La quebrada caroata Que pasa por el antiguo Retén de Katia Y llega a Caño Amarillo A nivel de la clínica popular De Katia En la calle Real Es el peligro Yo conozco esa quebrada Es una quebrada Que cuando uno pasa por allí Por esa calle Que yo pasaba mucho Cuando venían al autobús Muchas veces se metían por allí Es una quebrada Que uno la ve Y cruza por ahí Por esa zona Y es una quebrada fuerte Eso tiene caudal Y agua negra Por supuesto El gran problema ¿No? Y bueno No me quiero ni imaginar Angel Vermaita Dice Viví en Lomas de Urdaneta Y cuando era chamo En la tarde Bajaba una neblina sabrosa Imagínate En Lomas de Urdaneta Saludos a Angel Verma Aquí nos dice Nelson Díaz Hubo un deslave En los años 50 En Katia La Mar Mi abuela fue rescatada En el puente Que quedaba al final De la avenida Al ejército Ya era una ancianita En esa época Dice bueno Deslave en los años 50 Alejandro Claro En el año 50 Hubo varios deslaves en Vargas En los años 50 En Maiketía En Tanaguarenas Y en efecto En Catalamar También Hacia los 50 Daniel Vargas era O sea Tenía características De ser una zona Donde había gente Que estaba Anclada O residenciada Fija O era solo Una parte De veraneo Vargas Fue una zona Con acento Lo que pasa Es que Todavía guardaba Sus cosas particulares Fíjate Maiketía Era una zona Netamente comercial Ok Maiketía Era una zona Una zona Comercial Y lo fue siempre Todavía lo es Era una zona Una zona comercial También residencial Pero Era una zona Inclusive De clase alta O sea Ahí vivía Maiketía Maiketía Ahí vivía Gente pudiente Vivía Gente pudiente Y Gente que perdió Muchísimo Cuando la Yo conocí el caso De una familia De Fermín Gómez Verona Gómez Que Fermín Gómez Era Fue Fue Es padre De uno de mis primos Esa familia Ellos eran potentados Tenían un poco de negocio Y tal Y eran los tiempos En los que el dinero Uno lo guardaba en efectivo Y eso se lo llevó el río Esa gente quedó en la nada Claro Luego se crean Ahí urbanizaciones Como Vilachá Donde vivían los perejimenistas La gente que estaba En la jugada En la pomada En Varga Con el perejimenismo Vivía ahí en Vilachá Que todos se fueron Luego de la calle El perejimenes Por cierto Se mudaron todos Y se fueron Y fueron los que crearon La organización Vitalegre Los originales Ahí en Caracas Fíjate Cómo son las cosas Y Maiketía Ha sido destruida Como cuatro veces En su historia Como cuatro veces En su historia Ha sido destruida De hecho Pero bueno Eso habla Entonces de una gran capacidad De reconstrucción Porque se han puesto Y de falta De planificación Porque Maiketía Cómo es posible Yo eso siempre lo he reclamado Cómo es posible Que en Maiketía Tú estás A la orilla del mar Y no ves el mar Verdad O sea Se ha construido Tanto Tapando el frente marítimo Que el gran atractivo Que tendría Maiketía Que es tener la vista al mar No la tiene No A menos que esté En la zona más alta Y a veces Ni siquiera eso Era el gran problema El gran problema Que tiene Maiketía Maiketía Era la zona de esparcimiento Tú te podías ir Desde la plaza El cónsul Desde la plaza El cónsul Allí en la entrada Del portuario Del muelle pesquero Podías ir De la plaza El cónsul Caminando por dentro De Maiketía E irte De bar en bar Te tomabas Una en cada bar Y llegabas Hasta la calle nueva De los dos cerritos rascados Como el Como Daniel Santos Del Tibiri Tabara Llegué a hacerlo Inclusive Porque todavía De bar en bar Todavía se podía Tú te parabas En el California En el California No, porque ya había Chicas malas No, ya te iba a decir Que tiene un nombre extraño Más adelante Entonces uno se paraba Por ejemplo Tú podías empezar En el bar del recreo Podías empezar En el Timotes Que era un buen restaurante O en el Ávila Podías empezar En el primero Y entonces por ahí venías Te parabas en el Fortuna Seguías más adelante En el mesón De Masiste Había uno que había por allí Y seguías más adelante Y te parabas Allá en el bar Cuba Y llegabas a la Cruz de Pariata Entonces ahí había Otro de Chicamala Y seguía más adelante Y así iba, iba, iba Y cuando llegaba Usted venía llegando Compañero Pero usted ha vivido Usted ha conocido Claro, claro Y también Que yo he escuchado Muchas historias Mi padre Usted ha puesto el oído Mi padre me dio Con unos grandes parranderos Llegaba a la calle Llegaba a la calle De los baños Entonces ahí te encontraba Con el bar Florida No, el bar tropical Que quedaba arriba Después convertido en licorería En la calle nueva Bajaba y te conseguías Al bar del señor Del señor Atilio Molina Luego convertido En ferretería Que era el bar Táchira Luego Terretería Táchira Y actualmente el Cisne Y así sería bajando Y si llegaba Y si llegabas todavía Con vida Y lo grabas A la calle nueva Llegaba abajo Uno que llamaba En el caballo rojo Porque tenía una cosa De Malboro Y lo llamaba El caballo rojo Pero en realidad Eso se llamaba Los calamares Eso también era un bar Y si seguías Y si seguías con vida Y seguías bajando Llegabas a un bar Que tenía un nombre clave Bar Mi Esperanza Y ahí Es lo último que se pierde Por eso no llegaba Y ahí conteo reglamentario Y para la lona Claro Porque es lo último Además es lo último Que se pierde Vamos al corte comercial Por cierto Nuestra última pausa comercial Y venimos con más En el último segmento De Y así nos va Ya venimos Escuchamos Y así nos va Con Lara y Hernández Porque la realidad No se tapa Con un dedo Solo por Enricene 750 AM Sintonícenos A través de Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve A tuplata.com.be La cuarentena No los detiene Siguen haciendo envíos Desde los Estados Unidos A Venezuela Sin complicaciones Además de eso Buscan tu carga En Tampa Orlando y Miami Sin ningún costo adicional Si, si No tienes que moverte Van hasta la puerta De tu casa Y se encargan de todo Tuplata.com.be Con promoción De servicio De Pickup Gratis Hasta en la cuarentena Tuplata.com.be En los envíos Te da La tarifa más baja Y en el menor tiempo Luego de un buen almuerzo Lo mejor es comerse Un póster Prueba las deliciosas Tortas Que te ofrecen En el sabor de la norma La de la casa Cargada de ese sabor A chocolate oscuro Que tanto te gusta El cremoso tres leches O la torta de zanahoria Y pregunta por el delicioso café De el sabor de la norma Si dices que vas de nuestra parte Te regalan un café Visítalos en la avenida Victoria Diagonal a la bomba De gasolina Guayana El sabor de la norma El sabor de Italia En Caracas Les estamos presentando Y así nos va Cuando se tiene algo que contar Con Lara y Hernández Solo por RCR 750 AM Hoy es 18 de octubre Del año 2022 Se cumple un año más De el golpe de estado A Deco Pérez Jimenista Con el cual tumbaron A Medina Angarita Ay Dios mío Esto Es importante decirlo Porque Saludos a Hacker Lugo Que me dice Desde Chile Nos gustaría entrevistarte En el programa radial Hey Morning Hey Morning Con ese nombre Hacker Me va a hackear Tenemos que ver Ya te voy a escribir Hacker A ver como es la cosa Ya te voy a escribir Por tu cuenta Persona Cuando termine esta transmisión Ok Fíjate tú Si es Pablo Maldebori Si eres Pérez Jimenista O eres Adeco O eres Medinista Que eres tú Pablo Maldebori Vamos Mira Fíjate tú Hoy se cumple un año más De el golpe El golpe Adeco Pérez Jimenista Y vuelvo y lo voy a repetir Porque Es verdad Pérez Jiménez no era Él solo en ese momento Pero Pérez Jiménez era El ideólogo De esos militares Claro Él era el ideólogo De esos militares Eso tiene que quedar claro Pérez Jiménez Fue El que dijo Vamos a buscar a Betancur Porque Pérez Jiménez Admiraba a Betancur Esto no te lo va a decir Ni un Adeco Ni te lo va a decir Un Pérez Jimenista Porque tanto los Adecos Como los Pérez Jimenistas Han querido imponer su relato Y le han negado A las generaciones De venezolanos posteriores Conocer la historia Tal cual como ocurrió Y la historia está allí Para quien la quiera ver La quiera revisar Pues está seguro Que Pérez Jiménez Admiraba a Róbulo Pérez Jiménez Claro Pero es que él mismo lo reconoció Claro Él después dice Sí bueno Pero después rápido Nos decepcionamos Y tomamos las medidas Ellos admiraban A Róbulo Betancur Porque Róbulo Betancur Había escrito un libro Como Venezuela O había hecho unos postulados Luego él escribió El libro Venezuela Política del Petróleo Después Pero él ya había manejado Lo que él escribe En Venezuela Política del Petróleo Es el compilado Y el desarrollo De lo que él venía diciendo Desde que escribía En la prensa En contra de la explotación petrolera De la forma que se hacía Sin beneficio Para el Estado venezolano Con las leyes establecidas Por el gobierno Era la doctrina Del nacionalismo petrolero Era un nacionalista Y estos tipos Esa generación Era de nacionalistas Ellos se pusieron a ver A qué político buscamos Que sea nacionalista Es Betancur el tipo Y eran estatistas Los dos Y eran estatistas Que el Estado Tenía que tener La reserva Sobre los recursos Eso era lo que pensaban Por eso es que Pérez Jiménez Es quien propone Vamos a hablar con Betancur Hacen el contacto A través de un militar Que era Filuadeco Que era Mario Vargas Ok Y quien lleva La voz cantante En esa reunión Donde tuvieron Por Acción Democrática Si no recuerdo mal Betancur Gonzalo Barrios Y creo que Leóni Si nada más Exacto Le plante Quien lleva La voz cantante Y quien Pensado en usted Para que presida La Junta de Gobierno Yo me imagino Que Betancur Debe haber dicho Ha llegado la historia A mi puerta Y por supuesto Se embarcan en eso Eso es importante saber Luego Desde ya de ¿Cuál es la versión Que se nos ofrece Daniel? Desde ya de La versión No, no, no Betancur vio que era irrevocable El golpe Y lo que hizo Fue tratar de controlarlo Betancur Betancur Quería el poder también Pero que lo que Por supuesto Pero entonces ¿Qué es lo que ocurre? Ambos mienten Claro Como siempre Tanto los perejimenistas Como los adecos Mienten Pero mienten también Las viudas De los derrocados Que es el tercer sector Es el pedinismo Principalmente Aquí hubo Una confabulación Contra el conocimiento De nuestra historia Por parte De los adecos De los perejimenistas Y de los Y de los derrocados Del medinismo Y del posgomenismo Principalmente Uslar Pietri Que es la gran viuda La gran viuda De ese golpe Porque todo indicaba Que si él seguía El desarrollo Que llevaba O seguía siendo ministro Y hombre detrás del trono Y probablemente hubiese llegado A ser presidente En algún momento Iba a ser presidente No lo logró Y por eso es que Uslar Pietri Se convierte en un gran resentido Contra todo lo que se hizo después Y por eso fue que Conspiró todo el tiempo Para que fuese mal Y siempre estuvo allí Rumiando su resentimiento Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Otra gran mentira El 18 de octubre Del 45 Que tumbaron a Medina Angarita Que era un hombre bueno Que tumbaron a Medina Angarita Que es el mejor presidente Que hemos tenido Y que eso fue Los ADECO Que tumbaron Entonces yo les digo Lo siguiente Tumbaron los militares Apoyados por los ADECO Quien repita eso Yo le digo por favor Yo le digo por favor Que quien repita eso Trate de sacudirse Las telarañas Que tiene en el cerebro Y trate de sacarse La cantidad de cosas Que le han implantado Para repetir estupidez Porque las evidencias Están a la vida Número uno Tumbaron a Medina Lo sacaron al exilio Imponen una junta de gobierno Con metancurro a la cabeza ¿Verdad? Hacen una constitución nueva Eligen un nuevo presidente Y luego los mismos militares Que tumbaron a Medina Tumbaron a Gallegos Mi pregunta es Si Medina era tan bueno ¿Por qué Delgado Charbo Y Pérez Jiménez No se trajeron de nuevo a Medina? Y dijeron Disculpenos presidente Nos equivocamos Vuelve a usted el poder Que usted es el mejor Dele No No lo hicieron Neomar Pero además de eso La justificación de las militares Son las peores Porque ellos justificaron El golpe contra Gallegos Ellos dicen No, es que eso está escrito Ellos dicen Es que la El gobierno de Gallegos Ha echado por tierra Ojo Estoy parafraseando Pero es lo que recuerdo De esa justificación El gobierno de Gallegos Ha echado por tierra El espíritu De la revolución de octubre El espíritu De lo que se tenía que hacer Y se ha convertido En un gobierno El capitaneado Por acción democrática De un gobierno sectario O sea Pura paja Los militares querían El poder desde el principio Pero no se atrevieron A agarrarlo A tomar el toro Por los cuernos Del año 45 Tienen a un Betancur Que era un político Para su época Muy joven Pero muy avesado Un tipo que ya era Muy inteligente Dijo Bueno esta es mi oportunidad Y ellos ven La ventana de oportunidad Con una presidencia débil Porque en efecto Lo era A pesar de que tenía Mucho respaldo popular Pero no tenía Control de los cuarteles De Gallegos De echarle el zarpazo Y eso es lo que quería Pérez Jiménez Desde el principio Gobernar Lo que pasa es que No había podido Y siempre nosotros vamos Daniel En una justificación De que trata De pintar como buenos A los que deponen A los que son anteriores A ellos Entonces no Eso vivimos nosotros Y es una gran estafa Lo importante es Darse cuenta de las cosas Tú ves Cómo hay Gente Que se asume Pérez Jiménez Que defiende a la vez A Pérez Jiménez Y a Medina Entonces la gran pregunta es Cómo defiendes tú A Pérez Jiménez Y a Medina Si Pérez Jiménez Fue el que tumbó a Medina Exacto Y cuando Pérez Jiménez Tomó el poder En vez de llamar De regreso a Medina Lo que hace es Seguir gobernando Luego Luego Ignoran Y aquí se ha impuesto El relato De que Medina Era un hombre bueno Bellísimo Y maravilloso De que era un hombre Bondadoso Porque se quitó El uniforme Porque iba al cine Porque la gente Lo veía Pero cuando tú Lees el relato De uno de sus Jebecanes Oscar Zamora Conde Que escribió Sus memorias Y relató Muchas cosas Allí Te das cuenta Que lo que Dice Oscar Zamora Conde Es que el problema Era que entre los Militares Medina Angarita Sobre todo Los que estaban A su alrededor No le tenían Respeto Porque el señor Tenía problemas Con la bebida Porque el señor Era fiestero Estamos hablando De un tipo Que se viene a casar Un mes antes De asumir la presidencia Eso está en mi libro Ya era cuarentón largo ¿No Medina? Tiene como 45 años Un matrimonio Un matrimonio arreglado Cuyos detalles Lo van a leer En mi libro Fiesta Daniel se metió Hasta con Medina En el libro Fiesta con piñata Porque Daniel Quiere entrar A la idea No me interrumpas No me interrumpas Cuando le hago propaganda A mi libro No seas envidioso Fiesta con piñata Fiesta con piñata Ajuste de cuentas Con la politiquería Venezolana Ahí contamos El tema De los matrimonios Arreglados Para los politiqueros Venezolanos Y de cómo Convirtieron el tema De los matrimonios En una necesidad Para intentar Suavizar la imagen Del presidente Y ese cuento Viene largo Y viene duro Y te metiste Con los matrimonios Arreglados de ahorita Los recientes El 31 de octubre Día de brujas Se enterarán De la respuesta A la pregunta De Neomar Hernández Nosotros el día de hoy Nos vamos Gracias a todos Por estar allí Les pedimos Que vuelvan mañana En una nueva jornada De lucha por la opinión Libre Y información transparente Hasta entonces Hasta mañana Por hoy termina Y así nos va Síganos en twitter En arroba Y así nos va Arroba Delara F Y arroba Neo Adolfo RCR 750 AM RCR presentó Y así nos va Una producción Lucha por la opinión